Vamos por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Jonathan Castellano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Un placer, bienvenido. Me parece que es importante en un momento como este, en el cual objetivamente se acerca a la entrega de algunas viviendas, si hay tanta demanda en este sentido, que podamos poner blanco sobre negro algunas cosas que tienen que ver con lo instrumental para hacer las cosas bien. Entonces, si me permitís, quiero ir como al principio de todas las cosas. O sea, yo tengo vivienda y digo, me quiero inscribir. ¿Qué requisitos tengo que cumplir primero para poder golpear la puerta e inscribirme? Bueno, como primera instancia, lo único que hay que hacer es acercarse a políticas sociales. Y en realidad hay que llevar el DNI de la persona que se va a inscribir y de todo el grupo familiar que va a inscribir. Ajá. Todos los DNI del grupo familiar. Exactamente. Porque eso da la pauta de que voy con un grupo de... este es mi grupo, esto es lo que... esta es mi demanda concreta de vivienda. Exactamente. Con eso nosotros logramos filtrar, que supongamos Jonathan Castellano, en mi caso, venga Jonathan Castellano a inscribirse por una vivienda. Y después, por ejemplo, no sé, mi hijo se inscriba, vive conmigo, pero también él se inscriba. Mi hija también se inscriba, mi pareja también se inscriba. Entonces, de alguna manera... Es como varios números de vida. Exactamente. A veces la gente piensa que por ahí... vieron que... a ver, es común. Cuanto más números, más posibilidades. Si nosotros nos inscribimos todos por separado, también más posibilidades. No. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer es unificar el grupo familiar y centralizar esta información del RUD en un sistema que ha arrojado la provincia, que se llama Registro Único de Beneficiarios, o Registro Centralizado de Beneficiarios, perdón. Que, bueno, es parte de un decreto provincial y a su vez nacional, ¿no? Así que estamos tratando de cumplimentar con todas las normas vigentes. El primer paso, entonces, quien quiera acceder a una vivienda tiene que acercarse y inscribirse en este Registro Único. Exactamente. Muy bien. Independientemente de todos los planes, de todas las posibilidades que haya, de todos los sorteos, primer paso para decir, quiero una vivienda que además hace un aporte, supongo, porque eso se convierte en un censo para saber qué... Totalmente. Antiguamente, quizás los registros se hacían en papel y a veces se perdían, a veces, bueno. Acá lo que ha desarrollado la gestión de nuestro Intendente Facundo Díaz fue el RUD, Registro Único de Demanda y Vivienda, que lo realizaron a través del área de modernización, donde todos los datos se volcaban en el sistema y no se perdía nada, ¿no? Y ese sistema, bueno, hoy lo adoptó la provincia, le hizo algunas reformas y lo que hizo es unificar y centralizar toda la información de la provincia de Buenos Aires. Así que parece que el sistema no funciona. Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es volcar esos datos que ya teníamos de nuestro registro de Navarro a este registro centralizado de la provincia, donde, venga quien venga, no sé, en un año, quizás yo no esté más, pero la gente que venga va a poder automáticamente acceder a ese registro y van a estar todos los que se inscribieron anotados y no fueron beneficiados para futuras posibles entregas de vivienda. Bien, lo inmediato es que va a haber posiblemente un sorteo de vivienda, por eso ustedes están llamando a un reempadronamiento para limpiar bien. ¿Y qué tengo que llevar? ¿A través de los documentos de todo el grupo? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, la situación vemos que va variando constantemente, ¿no? Tenemos familias que hace dos años que se inscribieron, que hoy tienen un hijo y el hecho de que vos tengas un hijo varía, varía el sistema de puntuación. El sistema, ¿en qué consiste? En una encuesta que vamos haciendo y a medida que vamos anotando, supongamos que tiene que ver con cuestiones familiares, por ejemplo, el hecho de ser madre soltera y tener hijos a cargo tiene un puntaje. Si alguno de sus hijos o algún interante de la familia tiene discapacidad, todo eso va teniendo un puntaje. Cuando vos terminás de inscribir, a nosotros nos arroja el sistema, el puntaje que arrojó, valga la redundancia, la inscripción de esa persona con ese grupo familiar y automáticamente nos da un número de solicitud, que ese número es el que le entregamos a la familia con el cual va a participar del sorteo. Dejé de ser yo para hacer un número. Exactamente. Para darle más que estaría. Nosotros cuando metamos en la bolsa, no vamos a poner un nombre y apellido que vamos a sacar, sino vamos a sacar, mediante escribano público, un sorteo de bolillas que van a salir las personas beneficiadas. Esto es para, digamos, lo inmediato, se van a sortear más de 200 viviendas, que son todas las que se están construyendo en el interior, en la carna... Son 230 viviendas, son 50 en el interior, 20 en Mall, 20 en Las Marianas y 10 en Almeida, y 180 viviendas acá en Navarro. Esa es ya el barrio entera que le decimos. También hay lo que es CEPLA, lo que es atrás del SIC, bueno, hay diferentes... ¿No incluye esto los planes que puedan venir por Hábitat, Procrear y demás? No, 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 no. Este es, son las construcciones de las viviendas que están en... Estamos hablando de las 200 y piquito de viviendas que están ya en construcción. Que ya están en construcción y están próximas a ser... Y después eventualmente vendrán otras. Son diferentes programas. Esto es entrega de vivienda con llave en mano, y el otro es entrega... A ver, es un plan de vivienda, Procrear es un plan de vivienda para construcción, pero en este caso, la persona en la que construye la casa, dentro de los modelos o medios que de alguna manera exige la nación, ¿no? Lo que debiera quedar claro es que vos esto da fe, digamos, asumís totalmente la responsabilidad de que la gente que va se le validan los datos y se le entrega un número que tiene que ver con el traspaso de su identificación para que ese número sea el de la parte... ¿Qué tipo de número es que es? En realidad es así. La computadora automáticamente, una vez que inscribimos, que terminamos de validar todos los datos, nos arroja el número de solicitud. Y en este caso estamos entregando un papelito con un numerito, que es lo que le estamos diciendo, que no pierdan. Más allá de que a nosotros nos queda el registro. Cuando nosotros volquemos esa información, vamos a pasar el registro que nosotros tenemos y después vamos a comunicarnos, bueno, el sorteo lo vamos a publicar previamente a que se sortee y la persona va a saber que ya dejó de ser Jonathan Castellano para hacer el 15.434, por ejemplo. ¿Y ahí sigue abierta la descripción? ¿Todavía hay tiempo? Sí, sí, sí. Nosotros es así. Mañana vamos a estar inscribiendo porque pusimos estas dos semanas por número de DNI, porque sabemos que es muy grande. Nosotros hoy tenemos en nuestro RUT de Navarro 3.200 familias inscritas. Sabemos que muchas son quizás repetidas o que muchas son del mismo grupo familiar. Por eso de alguna manera queremos como, bueno, además de centralizar, purificar esa información para decir, bueno, mirá, acá tenemos datos repetidos o estos son miembros de la misma familia. Entonces queremos que nos quede un número final para, bueno, tratar de hacer lo más transparente posible con esto que creemos que lo estamos logrando. Nosotros para hacer todo esto nos capacitamos en la provincia junto con el grupo de trabajadoras sociales. Luego que aprobamos los exámenes y el curso, vinieron a darnos una charla y a enseñarnos a utilizar la herramienta. Y luego de todo eso, recién ahora arrancamos con la implementación. Hay un requisito de mínimo tiempo de habitar en Navarro, ¿verdad? ¿Cómo? Hay un requisito de mínimo tiempo de ser habitante de Navarro. Sí, mínimo cinco años. Hablamos de cinco años del cambio de domicilio que te esté registrado en el documento. Que tengas acá. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que dice que hace 25 años, te cuento un caso que me pasó hoy, 25 años que vive en Navarro, pero yo tengo domicilio en Moreno. Lamentablemente se tiene que inscribir la pareja que es de Navarro y tiene domicilio en Navarro, pero ella no se puede inscribir. O sea, va a estar como conviviente, pero el beneficiario en este caso será la persona que tiene domicilio en Navarro. Bien, no sé si te parece que hay que aclarar algo, me parece que lo concreto, el nudo, está bien expresado. Supongamos que vos sos un vecino que se quiere inscribir. ¿A vos te queda alguna duda? No hay edades, ¿no? Edades no hay. No hay edades, no. Sí, para poder ser beneficiario, ser mayores de 18 años, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, recién antes de inscribir, antes de venir por acá, inscribí una chica de 20 años, ¿no? Que, bueno, que se quiere independizar, que quiere tener su vivienda propia y que, bueno, se fue a inscribir a Políticas Sociales. Bueno, Johnny, creo que ha sido claro, cualquier inquietud que quieran ustedes transmitir a la comunidad, a nuestro segmento al menos, se lo hacemos con mucho gusto y estamos atentos a lo que pueda ocurrir. Bueno, Alfredo, siempre es un placer venir acá a recibirte, perdón, recibir que me recibas, en este caso, con toda la gente de la radio y poder estar en contacto con toda la comunidad que, que, bueno, en este caso me toca aclarar algunas cuestiones, así que el agradecido soy yo por darme este espacio. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Jonathan Castellano se ha visitado, bueno, creo que está todo claro. Chicos, cualquier inquietud puntual, planteémosla puntualmente. No tiremos al bolillo, ¿viste? No digamos, no, porque en la municipalidad no me inscriben y no sé qué, planteémosle la cuestión puntualmente para tener una respuesta también puntual. Gracias. Gracias a vos. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.